El Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego se complace en fomentar el modelo de extensionismo de productor a productor. Mi nombre es José Luis Morales Núñez, soy agricultor aquí de Salvatierra, Guanajuato. Me dedico a sembrar normalmente forrajes, siembro alfalfa, siembro maíz, siembro avenas, siembro cebadas, siembro trigos y últimamente me he dedicado a producir mi propia semilla. En el maíz tenemos que hacer cruzas para producir híbridos que tengan buen rendimiento. Yo lo que busco más que un buen rendimiento es el que esté adaptada aquí a mi zona, porque aquí tengo muchos problemas de fusarium en el suelo. Entonces se me seca mucho maíz y no alcanza a producir. Entonces dije, si gasto tanto en semilla para que no me rinde, pues voy a tratar de yo sembrar una semilla más económica y que a lo mejor me rinde menos, pero aún así sea más rentable. Y entonces me di a la tarea de producir yo mi propio híbrido de maíz. La manera en la que se comenzó este trabajo es seleccionando maíces que tengan buenos tallos, que tengan entrenudos pequeños. Los entrenudos es este pedacito entre hoja y hoja. Deben un maíz, mientras más pequeños son estos entrenudos, tiene más posibilidad de ser mejor productor. Y de ser posible tener hojas erectas, porque las hojas erectas nos hacen que podamos poner una población mayor en la misma superficie. Y entonces, por consiguiente, pues se logra un poquito más de rendimiento. Una vez que uno elige ese tipo de maíz, lo puede elegir en la parcela del vecino o si uno tiene una parcela sembrada y esa parcela tiene esas características, de ahí podemos empezar a hacer lo que se llama autofecundación. La autofecundación es hacer que esa mata de maíz no se cruce con el polen que anda en el ambiente de otras matas, sino que solamente se fecunde con su propio polen. Una mata de maíz tiene las dos partes, las dos partes sexuales en la misma planta. La parte femenina es esta, la del elote, y estos vellitos es la parte femenina donde reciben el polen para que se fecunde. Y la parte masculina es la espiga, de manera que si nosotros queremos hacer una autofecundación, tenemos que recolectar el polen de esta espiga y aplicarlo aquí en los vellitos del jilote. Pero lógico es que tenemos que aislarla, digamos. Estas bolsitas se usan para aislar el jilote. Y estas bolsas más grandes se usan para captar el polen y ponérselo al jilote. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la mata que esté empezando a salir su jilote. De esta manera, miren, que el jilote esté ya aquí mostrado, que es este, pero que aún no tenga vellitos. Cuando encontramos esta mata, la vamos a cubrir con esta bolsita que se llama glacé. De esta manera. Se tapa y se deja ahí. Entonces, vamos a hacer lo mismo con varias matas. Por ejemplo, aquí tenemos otra. Si se fijan, esta ya tiene vellitos, esta ya se nos pasó, pero lo voy a poner como si no tuviera. Entonces vamos a tapar varias, por decirlo, 10 matas. Una vez que ya las tenemos tapadas, vamos a esperar a que empiece a salir el vellito, el cabellito. Que es el momento en que es fértil, en que es fértil esta planta. Antes no es fértil, pero la tenemos que tapar con tiempo porque no podemos estar en el momento en que va a salir el vellito para ponerle el polen. Entonces la tapamos, la aislamos, digamos, la dejamos así. Una vez que ya las tenemos que estar revisando diariamente, se ve, por eso son medias transparentes. Si ya tienen vellitos, entonces ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que sea ya una de aquellas que tapamos y que ya tiene sus vellitos. Imagínense que esta la tapamos hace tres días y ahí está, está ahí tapada. Pues ahora lo que tenemos que hacer, si ya tiene vellitos y la espiga ya tiene polen, ya la podemos fecundar. Pero si no tiene polen, pues tenemos que esperar hasta que tenga. Miren, ahora, en el momento en que la espiga tiene polen, es cuando tiene estas como cositas aquí colgando que se llaman anteras. En este momento esta espiga ya es fértil, esta todavía no es, si se fijan que esta no tiene estas anteras. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este jilote ya es este que tiene vellitos y lo vamos a fecundar para que sea alto fecundación, porque si no, aquí no habría problema fecundar. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.